Estimadísimos loquizos digitales, hoy vamos a hablar todo sobre copy trading dentro de Binance. Vamos, esta es una sección nueva, la gente no sabe cómo usarla, no sabe cómo llegar a ella. Qué es, cómo funciona, cómo elegir a quién copiar, algo muy importante. Pero el copy trading, en palabras muy simples, es una alternativa más, una opción más para ganar dinero. Una alternativa de inversión, como lo llamo yo ahora mismo, te lo estoy mostrando en pantalla. Y es muy importante que lo sepas. Vos vas a arriesgar dinero para ganar dinero. Esto, no hay magia acá. Lo que quiero destacar que vas a ver en este video es que vas a ver cómo funciona, cómo analizar y cómo copiar a otras personas. Y vamos a ver los resultados dentro de un mes. Yo todo voy a dejarlo acá plasmado dentro del canal de Lo que hay en Cripto, así que si no estás suscrito, suscríbete ahora. Es un clic, le das clic a la campanita y te suscribís. Si no tenés cuenta en Binance, seguramente lo googleás. No sabes si es Binance o Binance, así que vas a llegar a esta página que te estoy mostrando. Y lo más lógico es que le des bola a los botones registrarse. Pongas tu mail ahí o tu número de teléfono, presiones registrarse. O hagas clic en ese botoncito que dice registrarse. Voy a ser muy, pero muy crítico en esto. No te vayas a crear la cuenta de esta forma. Parece lo más lógico, lo más simple, pero no te la crees así. Mejor entrar a lokaemacripto.com que te voy a dar invitaciones exclusivas con muchos beneficios. 20% en las comisiones, pero escuchá bien, de por vida. Esto es muy importante. Ahora, suponiendo que tenés la cuenta en Binance, tenés la aplicación de Binance, entonces vos entras primero a tu aplicación, vas a Binance.com en el ordenador, pasás el captcha de seguridad que te estoy mostrando. Esto te va a mostrar un código QR, lo escaneas con la aplicación, lo autorizas y automáticamente entraste adentro a Binance.com a tu cuenta, sin usuario, sin contraseña. Y ahora vamos a ir a buscar la parte de copy trading. Y acá te voy a mostrar, como si fuese un usuario nuevo, como estoy mostrando en el video, me recorrí todo el menú y no aparece la parte de copy trading. Seguí a la conclusión de que si en Binance.com tu idioma, tu lenguaje de la interfaz está en un país, como en este caso español de España, no aparece la opción copy trading. Y acá te muestro, esto lo aceleré en el video para mostrarte que me di una vuelta por todos lados, fui a futuros, me di una vuelta por todos los enlaces adentro de futuros, no está copy trading. Cambié el idioma, porque bueno, a lo mejor es el problema de España, porque en España, por leyes, no tienen copy trading. Vamos a ver si está dentro de la parte de bots de trading, no está dentro de bots de trading. Dije, no puede ser, bueno, le voy a cambiar el lenguaje. Fui a cambiar el lenguaje, lo pasé a español de Argentina, tampoco aparece el copy trading. Y después de largas horas y horas y dándole vueltas y entrando por todos lados, dije, no puede ser, en algún lado tiene que estar. Y finalmente, después de una larga investigación, encontré cómo hacer aparecer el copy trading en Binance. Te voy a dejar el enlace directo en mi artículo de Locadamia Crypto, así no tenés que dar toda la vuelta para llegar a esta bendita sección. Y de paso te lo voy a mostrar ahora mismo. Si andrás a Locadamia Crypto.com, vas a tener el sector a donde vos podés mandar todas tus preguntas. Esto es muy importante. Y en la parte de Binance de copy trading, te pongo el inicio, cuando inicio las operaciones. Y te muestro también los enlaces que son muy importantes. Si no tenés cuenta en Binance, con ese clic, ahí tenés ya el 20% de las comisiones de por vida. Y si no tenés configurada la cuenta de futuros, haces clic, ahí también tenés beneficios exclusivos. Un premio iba a decir, pero eso te lo voy a dejar para más adelante. Bueno, en el artículo te muestro qué es el copy trading, cómo funciona el copy trading, si hay riesgos, cómo copiar un buen trader, cómo elegir un buen trader, si es legal, si es rentable. En fin, tenés todo adentro de Locadamia Crypto. Vamos a la parte del copy trading adentro de Binance. Así es la pantalla inicial. Hay mucho para leer, mucho para estudiar. Tenés preguntas frecuentes, tutoriales, tenés videos para ver dentro de la plataforma de Binance.com. La educación financiera es muy importante que la lleves a cabo vos mismo. Y si tenés dudas, me las preguntas a mí y yo con todo gusto te voy a estar respondiendo. Acá es importante que hagas clic ahí donde dice ocultar carteras completas para que te muestre únicamente personas que podés copiar y que no te... Ah, esto es muy importante. Si les interesa que yo sea un trader principal, podemos hacer clic ahí y cada usuario convertirse en trader principal o que yo sea trader principal como les dije. Ahora, esto tiene un mínimo. Mil dólares es lo que tenés que transferir para ser trader principal y operar con una cartera mínima de mil dólares hasta cien mil dólares. Comentame acá abajo en este video si te interesa que yo sea trader y que vos puedas copiarme a mí. Obviamente me vas a aplicar más presión porque no es fácil hacer operaciones y que saber que hay gente que te está siguiendo y que te está copiando las operaciones es más presión psicológica. Consulté a este trader que tenía un rendimiento muy importante. Estaba jugando con el tema de los favoritos porque vos podés seguir y ir haciéndoles análisis, marcar como favoritos a los traders. Esto te lo explico en el artículo de académacripto.com. Es muy importante que le hagas análisis a las personas antes de elegirlos para copiarles las operaciones. Yo me voy dando un historial de posiciones. Me fijo cómo va ganando esta persona. Fíjense que ahí también perdió. Y eso es importante. No siempre se gana. En el mercado de futuros también se pierde. Y es lógico que si queremos copiar a traders queremos gente que siempre gane. Así que me gustó este trader. Tiene un historial de transferencias interesantes. Significa que tiene capital y que va tomando ganancias y moviendo capital. Bueno, son conclusiones de mis análisis. Lo paso a 30 días. Me fijo, bueno, tuvo pérdidas. Pero después se recuperó bastante bien positivo. Entonces dije, bueno, ya está. Lo vamos a copiar y te voy a mostrar ahora rápidamente. Si es la primera vez que ingresaste a este sector. Automáticamente Binance te abre un modo tutorial donde te explica absolutamente todo. Los ajustes básicos. Qué tenés que tener en cuenta con los ajustes avanzados. Las posiciones máximas por símbolo. Si va a ser monto fijo o proporción fija. En fin, como estamos en un modo principiante. Yo recomiendo que usen montos fijos. Y siempre los montos mínimos. Como saben, en Binance el monto mínimo es 10 dólares para operar. Acá me doy cuenta que, esto es importante. No usa esto, el copy trading. No usa la billetera de futuros. Sino que usa la billetera de spot. Medio extraño me pareció. Así que lo transferí. Yo tenía 100 USDT. Los tenía ya en futuros. Los llevé al spot. Para justamente grabar este video. Y mostrarles todas las situaciones en las que ustedes se podrían ver involucrados. Después tiene opcional. Si querés poner stop loss. Yo empecé a jugar ahí en 95. Primero le probé un 99. Te dice que no se puede. 99. Ponés 95. Y abajo te calcula automáticamente cuánto es. Si vos jugás con 10 dólares. Cuánto es lo que vas a perder. A ver si es que salta la operación en stop loss. En ajustes avanzados. Si recomiendo meterse. Porque quiero que le cambien a aislado el modo de margen. Y un apalancamiento máximo de 5X. Esto para principiantes. Y esto está explicado todo en mis artículos de la Academia Cripto. Que te ruego le des una vuelta. Si no has leído nada sobre este mercado. Léelo. Es muy importante que sepas que es el apalancamiento. Que es esto del cruzado y el aislado. Son cosas importantes. Y a los usuarios que vayas copiando. Marcalos como favoritos. Porque en el futuro. Vas a entrar acá al copy trading. Y querés poder rápido ver cómo les está yendo a los usuarios que vos has copiado. Acá encontré otro que me gustó. Historial de posiciones muy interesantes. Lo marqué como favorito. Y también le doy copiar. Y uso el mismo criterio. Siempre lo mínimo. Costo por orden 10 dólares. Monto de copia. Es lo que yo le doy de capital para que copie el sistema. 10 dólares también. Siempre lo mismo. Aislado 5X. Y voy copiando. Ya tengo 2 traders copiados. Quiero buscar un mínimo de 4 traders. Así que sigo buscando. Este también está muy interesante. Tiene el Dindo Roy. Las posiciones están bien. Ya tiene 2 operaciones abiertas. Y esto fue grabado el día domingo. Y hay que operar el día domingo. Si se fijan. Las ganancias están muy interesantes. Así que. Le voy a decir. Bueno. Como él opera con Ethereum. Y Bitcoin. Quiero que el monto de copia sea de 20 dólares. Y fíjense que yo le puse ahí. Que el monto por operación sea de 10 dólares. Ese fue un error estratégico mío. Que ya corregí ahora mientras iba editando este video. Porque cuando las criptomonedas son de. O sea. Binance adentro tiene reglas de trading. Y por ejemplo. Para Bitcoin y Ethereum. El mínimo no es 10 dólares. Sino que es un poquito más. Entonces traten de ponerle 20 dólares por lo menos. A la orden. Para que no le salte error. Estoy buscando otro. Me crucé con este. Si se fijan. Tiene más del 100 de PNL de rendimiento. Y pasé a 90 días a ver el estudio. Y si se fijan. La caída que tuvo en el pasado. Es mayor. A lo que tiene en el futuro. O sea. En el futuro. Él tuvo como trader. Yo esto lo comento. Por ahí tenés. Venís bien. Y tenés una mala experiencia. Pero no te recuperás. Y en ese ejemplo. No se recuperó. Entonces dije. No. A este no lo voy a copiar. Por ejemplo. Este. Venía bien. Tuvo la pérdida. Porque es lógico. De que le vaya mal en algún momento. Pero después se recuperó con creces. Entonces me gustó este trader. Que te estoy mostrando en pantalla. Ahí las ganancias realizadas son cero. Pero si te vas a la hoja 2. Veo ganancias. Y son ganancias importantes. O sea. El tipo. Hace. Con unos porcentajes de take profit. Importantes. También que él puede estar usando un capital. Mucho mayor. Pero digo. Bueno. Lo voy a copiar. Es otro usuario oriental. Que te das cuenta con las letras. En otros idiomas. Y cometo el mismo error estratégico. Del costo por orden. Ponerle 10. Después lo corregí a 20. Lo aclaro acá. Mientras edito el video. Aislado. Y 5X. Yo no. Eso es opcional. Lo podés cambiar vos. ¿No? Podés si querés. Ponerle más X. O no editar eso. Y vas a usar. Tanto el modo de margen. Que usa el trader. Y el apalancamiento. Que usa el trader. Si el trader usa 25X. Tus operaciones también van a ser 25X. Y hay más. Mayor riesgo. Por supuesto. Siempre la regla de oro. ¿No? A mayor riesgo. Mayor beneficio. Así que gente. Hasta acá. Es todo el copy trading. Todo lo que pueden hacer ustedes mismos. Esto lo pueden repetir. Las veces que ustedes quieran. Y lo practican. Yo recomiendo que lo practiquen. Siempre en modo principiante. Lo mínimo que les deja el sistema hacer. Ustedes lo ponen en mínimo. Y dentro de un mes. Vamos a ver cómo nos va. Hasta acá llegó este video gente. Es muy importante que te suscribas al canal. Que le des me gusta. Que le des like. Acá. Dejame en los comentarios. ¿Cómo crees que me irá con las copias que he hecho? Y en un mes estaré. Voy a estar subiendo un nuevo video. Para explicarles cómo me fue. Porque me puede haber ido muy bien. O me puede haber ido muy mal. Yo no voy a hacerle cambios. A las operaciones. A las opciones que he hecho. Y si les hago algún cambio. Porque por supuesto el mercado es volátil. Y puede pasar algo. X. Si les hago algún cambio. Les voy a estar comunicando. En la sección de comunidad. De la Academia Cripto. Así que no te colgues. Suscribite al canal. Activa la campanita. Dale me gusta a este video. Compartilo con tus amigos. Y desde ya. Muchísimas gracias por llegar hasta acá en el video. Nos estamos viendo en el próximo.